Seguimos aprendiendo sobre Fundamentos en DATS, una serie de videos cortos donde rápidamente vamos a atacar, rajuñar o ver alternativas sobre algo específico a este lenguaje. Y en esta oportunidad, lo que ves en pantalla, acumular valores, cuáles son las diferencias entre acumular desde la perspectiva de una serie de tiempo, fechas, meses, trimestres o años, valores categóricos, nombres de productos, marcas, nombres de personas, zonas geográficas y los cálculos visuales que es lo más reciente. ¿Cómo se puede simplificar un patrón un poco abstracto en una sola línea, mejor dicho? Presta atención. Tengo aquí una tabla con el mes y el total de ventas. Uno de los patrones más comúnmente utilizados es el siguiente. Acumulado meses. Voy a colocarle meses, pero esto sirve para las fechas, años o cualquier elemento dentro de la tabla de calendario. Utilizas Calculate y haces referencia a la medida, al cálculo, a lo que vas a utilizar cuantitativamente. Se entrega filter en el parámetro de filtrado de Calculate y lo común es algo similar que utilice all o all selected dependiendo del comportamiento donde la fecha sea menor o igual al máximo de la misma columna. Esto generaría un patrón acumulativo en donde si te das cuenta, aquí estarías viendo de que 5,926 más 9,713, 30 te daría 130,732. Claro, aquí estamos viendo que dependiendo del año, si comienzo en el 2025, estaría sumando todo el 2024. Si quieres modificar esto, comúnmente lo que hacemos es que sustituimos all selected por all, en este caso, para que respete la selección de este segmentador. Hasta aquí todo bien. Existen los cálculos visuales. En este caso, si seleccionas el objeto visual, te aparece en la parte superior el fdx. Nuevo cálculo. Acumulado visual. Y con la función running zoom que solamente existe bajo este universo de cálculos que ya no es el DATS clásico, es el DATS enfocado a cálculos visuales. Running zoom solamente, vuelvo y repito, existe aquí. Hace referencia a total ventas y sería lo mismo. Lo que sucede es que, se encuentra todavía, para los efectos de este video en fase de prueba, tiene ciertas limitaciones, pero sería lo mismo. Los cálculos visuales nacen, se ejecutan y viven dentro del objeto visual, no conocen, no están disponibles bajo la perspectiva del modelo. No lo puedes reutilizar como las medidas clásicas. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, algo como esto? Un nombre de un producto y quiero acumular en base a ese tipo de lápices. Lápices de agarre grande, lápices arco iris. Podríamos utilizar, por ejemplo, este patrón. Vamos a copiarlo. Lo pegamos. Acumulado productos. Si yo hago esto, y lo traigo para acá, no funciona. Y, pues, es evidente porque aquí estás haciendo referencia a una tabla de calendario, en donde el cálculo viaja a partir de esta dimensión sobre la tabla de hechos y está apuntando el acumulado sobre la fecha. Puedes utilizar el mes, mes, año, trimestre, y acumularía, pero no puedes acumular en base, en este caso, a otra tabla diferente que es de productos. Sin embargo, fíjate que si aquí modificamos la referencia de productos, y aquí con Control-Shift-L aquí vamos a colocar acá Control-Shift-L productos nombre de producto sigue acumulando. Es decir, podría funcionar en este caso 31.209 más 8.100 me da 39.309 y de aquí hacia abajo acumula. Claro, si quieres un acumulado que sea alfabético. Por ejemplo, lápices agarre grande, lápices de arco iris, hasta lápices sin afilar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisieras que el acumulado de producto respete un orden que no sea estrictamente el nombre del producto, sino la marca? Que los de HBR comiencen por el primer lápiz hasta el final y luego cuando pase la próxima marca ese conteo acumulativo, esa sumatoria acumulativa, se vuelva a reiniciar. En este caso, esto así tal cual no nos funcionaría. Tendríamos que entonces combinarlo con otro tipo de funciones y fíjate lo que te estaba comentando. Aquí no lo hace. 8.100 más 4.800 no me da 58.069. Ese no es el valor. Para eso existen lo que se conocen como las funciones window. Estas son tipos de funciones que tienen menos de 1.000 días de haber salido. Son nuevas para lo que es el universo de DATS. Y el patrón o uno de los patrones es el siguiente. De nuevo, calculate con total ventas. No le vas a entregar la tabla hacia la referencia de calendario, sino que con la función window tú le vas a entregar un rango de filas o de registros. Muy similar a lo que se hace en Excel cuando uno presiona en una celda F4. Algo parecido a eso. 1 de variación absoluta, 0 de variación relativa. ¿Cuál es la columna que se va a ordenar? Es decir, ¿cuál es la columna que va a establecer este patrón acumulativo o esa línea de donde se van a ver los registros? El nombre del producto y sobre quién se va a ordenar. Order by, que es otro tipo de elemento dentro de la función window, la misma columna. Esto que se ve mucho más extenso sí me va a permitir acumular, en este caso, en base a la marca. 8100 más 4800 me da 12900. 12900 más 6800 me da 19700. Pero presta atención que acá, en morado, si sigue sumando Markup Design se reinicia. 12660 más 1300 en este caso me da 13960. Igual sucede con la Markup Ante Pen y Pencil Kits. Así que para cerrar, rápidamente, existen alternativas para acumular. Cuando ya uno empieza a acumular desde la perspectiva de un valor categórico, ya las funciones window tienen parámetros específicos, tienen criterios que lo hacen mucho más intuitivo. Cuando es para hacer desde tiempo las sintaxis, llamémosle clásicas o comunes, siguen funcionando. Los cálculos visuales presentan una alternativa adicional, así que esto comienza a combinarse y bueno, uno empieza a ver cuál es el más adecuado. Para finalizar, te recomiendo ver el curso sobre introducciones DATS. Muchas de estas cosas tienen que ver con los fundamentos, lo canónico. En ese curso vas a poder ver cómo en menos de dos horas a dónde es lo mínimo que uno tiene que enfocarse para que posteriormente en base a nuestra profesión, los análisis que hacemos diariamente nos lleven al camino de esa profesionalización. de la profesión. ¡Gracias! Gracias.